¡Permiso! Lo que continúe de la dramatización será acá dentro de la instalación deportiva. ¡Permiso! He tenido un sueño terrible y espantoso, pero lo más particular, lo más extraño, es que he soñado despierta. Desecha van los testores, esposa mía. Yo sé bien que esta triste ciudad de Génusalén no es muy de tu agrado, pero ¿qué quieres? Que dice tu pariente, que necesita un hombre como yo, que le represente en Israel. Es preciso, al conformar que hay vida en este desvielo, que tiene que se enfriar en los dos, y conmigo no es de él, mientras llega este momento feliz. Mire, tranquila, que tu esposo y tus lecciones velan por ti. Además, los judíos reconocen que son impotentes, hasta las más truncadoras de los hijos del cielo. No es eso, Poncio, lo que en este momento me sobresalta, lo que me aflige, no es una insurrección, como tiene su sacrificio, un desidio, una cosa horrible y espantosa, que van a cometer los sacerdotes, y que no quiero que tus sanciones sean con tu aprobación. Claudia mía, tus palabras me admiran, luego pues te expliques. ¿Conoces tú a Jesús de Nazareno? Ah, sí, ese Galileo que recorre las tribus por agua de fe, ese hombre extraordinario que predica una ley nueva, y el que dice que los hombres son de hermanos, y que en último serán primero el rey de su padre. Y qué sé yo, cuántas cosas más, cuyos significados no contendan, pero si es que tiene que ver este hombre con sus sueños, con sus cobertadores. Pues bien, Jesús ha sido preso esta noche por tus soldados, y jamás sobre alguno se ha visto tan cruelmente maltratado, desde cuando los hijos del tíberes tuvieron el rey de su padre. ¿Cómo sabes tú todo eso? ¿Has salido a la ciudadera? No, ya te he dicho que este es un sueño terrible y espantoso, dudando en mis palabras. No creas los sueños en la clausia. Pues yo he visto a través de las paredes de mi cámara una ola de hombres feroces que armados de lanzas salían por las puertas de las aguas a las doce de la noche, y entre esos hombres iban soldados, rubios, ancianos y sacerdotes del consejo. Llegaron al huerto de los olivos, ahí estaba Jesús orando como de costumbre al verlo, y se arrojaron hacia él como lobos hambrientos. Jesús consiguió a la tarde más el hombre, se le faltan las manos a la espalda. Luego lo condujeron a la casa del pontífice, por el camino, las purlas sangrientas, los jureles golpes, se prodigaron con lujo de crueldad. Jesús lo sufría todo, diciendo, con su dulcísima voz, perdón a los padres míos, no saben lo que hacen. Poncio, Poncio, en Jerusalén va a cometerse un crimen espantoso. La sangre del inocente Galileo caerá sobre tu nombre, vaciándolo enfermamente. Tú eres puero malo, solo tú tienes derecho de vida o muerte sobre los judíos. Por eso yo vengo a pedirte la vida de Jesús, vengo a robarte que no seas cócterse de tan defasto crimen. Desecha van los temores de tu sabía. Tú lo admitas, oh, si eso no es más tu sueño, que si ese sueño fuera una realidad, juro que yo defenderé a Jesús, siempre que Jesús fuera suspirado por tu ascibeño, mi Señor. No olvides que tengo tu palabra. Convíes al presidente de Jesús, si no resulta el niño del imperio, no se preparará. Y en prueba de ello, te entrego, mi Dios. ¿Qué tal contenta de mí? Oh, simoncio mío, estoy contenta, porque voy a gritar a una hija mía. ¿Dudas de la realidad de mis sueños? Siempre ha tenido una vaciación soñadora. ¿Qué ocurre, cabrón? ¿Qué ocurre, cabrón? Ese que viene ahí es Jesús de Nazareno. Mi sueño era una revelación. ¡Ay, señor! Abre todas las puertas del palacio que entre en la tienda. Señor, supuestamente a mí, los presidentes del gobierno que quieran bajar el comando, porque no quieren estar a la casa de tu mujer, en el día de paso, porque no quieren machar conciencia. Los liberables, hipócritas, razas de preciames divinos, que tocan la propuesta para alis, de la edad de todos los que sobran a los pecadosos, y roban en silencio un talento hebreo al que no tiene. ¡Haga, comandadores, que se están pregonzando, Pilato! Está bien. Ya que ellos no quieren venir hacia mí, yo iré hacia ellos. ¡Cayo! Morro a mi guardia pectoriana en las gradas del palacio, y coloca mi trono ambulante bajo el primer pórtico, y con dos estandartes bajo el pie de la escalizata. Voy a ver qué quieren decir esos perros rabiosos. Pueblos, que vienes a interrumpir el mundo del sueño de la mañana de tu pecho. ¿Qué queréis decir? ¡Vengan a Jesús de Nazareno! ¡Vengan a Jesús de Nazareno! ¿De qué delito acusáis a este hombre? ¡Pero vamos prevendo que no quiero que hablen todos a la vez! ¡Que tomen uno de vosotros la palabra y los demás! ¡Que guarden silencio! ¡No me hagan la mano de mi guardia! ¡Bueno, bueno! ¡El pueblo mira justicia y nos clara de ti! ¡Porque solo que usted no debe recibir el cuarto de sobrano suizo del amplacador! ¡Ese hombre! ¡Ese hijo del carpintero José Ibarria! ¡Todos lo conocemos perfectamente bien! ¡Dice el trinkemarco! ¡Quierre y recordar! ¡Y qué sé yo! ¡Qué va a pasar aquí en el penal! ¡Que no le conocemos recordar! ¡Hace tres años que recorren las tribus de la gente del día! ¡Y falta la ley de nuestros mayores! ¡Es pura el sábado de ese es el propio! ¡Y esto es como es! ¡Merece la muerte! ¡Quiero hablar de ti! ¡La gente que lleva la mano! ¡El hijo! ¡El hijo! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Si le bus! ¡No ha cometido más crímenes de lo que me capaz de relajar! ¡Yo que represento a Roma! ¡No hay ningún delito para rescatarle! ¡Está molestando! ¡Muchas tiradoras! ¡Muchas pruebas! ¡Y a ver un fiscal! ¡Muchas caras caídas! ¡Si ese hombre pegó con nuestra ley! ¡Ustedes de vosotros! ¿Qué tienen que ver ahora con estas costumbres religiosas? ¡Vamos a leer a vuestro templo! ¡No permiten que merecen las tiradoras! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Juscarles! 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 ¡Ven third! ¡No faltan muchos de nosotros! ¡Ven! Este hombre no puede ser un criminal que lleva escrito el rostro a la belleza de su alma. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Soy un vacaso judío? ¿Tu nación y los postílices se han puesto mis manos? ¿Qué has hecho para que desees tu muerte constante en el pello? Mi reino no es de este mundo. Y si de este mundo fuera, mis ministros pelearían para que no fuera entregado a los judíos. No temas, pues porque ahora mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué es tu reino? ¿Tú dices que yo soy? Yo para eso nací. Mas vengo a reinar en corazones de justos y transmitirle la luz divina de la gracia y verdad. Todo el que hable la verdad, que escuche mi voz. Veo de qué verdad es la que me hablas. Ningún delicto hay en este hombre. ¿Me dice lo que dice? Jesús ha crecido Galileo por las clases de sacrificio. ¿Es Galileo Jesús? Sí. Pues entonces llevarle a Herodes a que tal Cali Galilea, que se le haya reunido en su palacio de Jerusalén con motivo de la fiesta de Paz. Y que sí se lo de mi parte, que no es decoroso que yo me prometa los delitos de sus judíos. ¿Estás contenta de mí? Poncio, creo que has sido muy débil en esta ocasión. Debiste saber arrebatar a Jesús de las manos de sus verdugos. Audio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aúl! ¡Aúl! Bueno, en esta escena vamos a observar cómo Pilato se lava las manos para no hacerse responsable de la muerte de Jesús. ¿Qué quieren de mí, esos coliseos? ¿Qué tratan de mí a Jesús? ¿Por qué no le juzgan? ¿Por qué no le sentencian? Sin dudas, no encuentran delito para ellos. ¡Ese hombre! ¿No creen que ese hombre más complicado es? ¡Y la tercera, gobernador, que se desee en el jeho, la cruz para ese hombre! ¡Oh! ¡Y esas llenas acabarán por devorar a ese benzo aporteo, que ha caído en mis manos! ¡Y Israelitas, qué queréis de mí! ¡Voy a la tercera, gobernador, que se desee en el jeho, la cruz para ese hombre! ¡Y habéis presentado a ese hombre como el pertenecidor del pueblo! ¡Y veis que preguntándole yo delante de vosotros no hay culpa suficiente de que ha que lo asustáis! ¡No lo repite a Herodes, y tampoco a que se desee en el jeho, la cruz para ese hombre! ¡Así es lo talé, después de haberle aportado al salto humanas a Jesús de Nazaret, por sedicioso y menospreciador de la ley de Moisés, príncipe de la nación, lector B, y entrega las manos! ¡Losososososososososososososososososososososos Sierra de U.S. ¡Suscríbete al canal! 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 Un silu liberado por Pilato, los judíos y los soldados romanos pues lo han condenado a muerte. Saludos y créditos también para la página del abuelo Juan. Salud, flor de margul. Salud, estrella purísima de la mañana. Salud, madre mía. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise congregar? Como la gallina congrega sus polluelos bajo sus alas. ¿Otra vez sin monas? Y no quisiste. ¡Otra vez sin monas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ultirá! ¡Fuérbete! ¡Fuérbete! El pasado sadé disturbinglo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nlegible! ¡ indictra! ¡Suscríbete! Téngose, por caridad, dame un poco de esa hoja que contiene tu cama. Samuel, permíteme, por caridad, que descanse un solo momento, bajo la sombra de ese emparrado. ¡Ah! ¡Aquí se va, maldito! 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 ¡Aqu Samuel, por caridad, ayúdame a llevar la cruz hasta el gol, que es su enorme peso, mi cosa, y las fuerzas del gol. ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! Mamá. Comello. ¡Gracias! 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 Tú lo has dicho, tú lo quieres. Yo crecí del paraíso de mis padres y me has dicho, ¿ah? Quise darte el agua que aplaca la sed eterna y me has dicho, ¿ah? Te pedí un asiento para darte un trono en la mansión del reino de los cielos y me has dicho, ¿ah? Pues bien, Samuel de Belinda, yo luego descansaré, pero tú esperarás hasta que vuelvas. Los siglos venideros te llamarán judío herrán. Tu paz no se detendrá. Serás inmortal, pero la inmortalidad será tu mayor castigo. Prepara tu callado de viaje infeliz. me has dicho, ¿ah? Pues cuando harás hasta la consumación de los siglos. ¡Anda! ¡Anda, Samuel de Belinda! Los siglos venideros pagarán por el ojo hasta el día del juicio final. Señor mío, Jesús mío Limpia tu divino rostro con esto, elegido por tus propias manos Que lo paguen un ver caritativo, mira lo que te dejo en el dios Serás, deja tu nombre y tómate en tus manos de mi verdadera hermana Hijas de Jerusalén, no lloreis sobre mí Llorad sobre vosotras y vuestros hijos Que pronto vendrán días en que día, bienaventuradas las esterinas Los vientres que no concibió y los pechos que no criaron Vete, Señor, que pronto nos veremos en el reino de mi Padre Mujer, dale de beber ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana Si entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Si conocieras el don divino de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua bien Señor, no tienes por qué sacarla, el pozo es hondo de donde pues tienes el agua viva ¿Acaso eres mayor que nuestro pareja? Yo este, para que te dé sus hijos y sus ganados Cualquiera que me viene de esta, volverá a tener sed Más el que me viene del agua que yo le daré No tendrás esta más Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua bien Que resalte para la vida eterna Señor, dame de este agua Para que yo no tenga sed Ni venga a sacarla allí Anda a llamar a tu marido No tengo marido ¿Qué es verdad lo que dices? ¿Qué no tienes marido? Has tenido cinco Y el que tienes ahora no es tu marido Señor, veo que eres profeta Nuestros padres siempre vinieron a esta semana a adorar a Dios Y ustedes los judíos dicen que hay que adorarlo en Jerusalén Es el lugar donde debemos adorarlo Créeme mujer que no ha llegado la hora Creo que ustedes adorarán al padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén Esta salvación viene de los judíos Pero llegarán a la hora y hasta ahora mismo El que ustedes adorarán al padre de un modo verdadero Conocí al Espíritu de Dios Sé que va a venir el Mesías Y cuando él venga nos explicará todo Ese soy yo el mismo El que habla contigo La fiesta es, no, quería undercredirme Hay que tenerla El que sale Ese es jajista Sinceramente Los 합니다es Y Y ¡Suscríbete! 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 un palo grueso era un palo grueso un palo grueso un palo de escoba un palo de escoba un palo grueso un palo grueso